Hola chicos, bienvenidos a este canal de nuevo después de tanto tiempo Casi un año sin subir estos tipos de vídeos Pero bueno, aquí volvemos más fuertes que nunca con dibujazo de Mikey Mayor Con el pelo a negro y tu fachero Para hacer este dibujo usaremos este papel canson mix media de 180 gramos Que la verdad va genial para casi todo tipo de técnicas y es mi favorito Aquí ya el bocetito ahí delineado, falta borrar las líneas de lápiz Lo he delineado con este delineador bastante económico Era el primero que he pillado Y pues eso básicamente, voy a darle base con unos colores a base de alcohol de Wilson & Newton Los tenéis en la descripción por si queréis pillároslos Y bueno, espero que os guste el dibujo bastante Como me ha gustado mi hacerlo y grabarlo y editarlo Y pues eso, momento turito Bueno, aquí ya empezamos a darle con el color más claro Una base a la piel Con este marcador que os he recomendado anteriormente Va muy bien, la verdad queda bastante uniforme y todo Y os lo recomiendo Bueno, os dejo aquí el speedpaint con musiquita Y os dejo de molestar Adiós Bueno, aquí hemos terminado de dar el color base Y ahora vamos a hacer los detalles con los lápices de colores Voy a usar unos castelart Y pues bueno, aquí os dejo el proceso Básicamente aquí es todo negro Así que lo único que hice fue mezclar el negro Con los grises y blancos Para dar así sensación de textura Y bueno, poco más Ahí veis como se va mezclando Es bastante satisfactorio Bueno, empezamos aquí la parte de los ojos Que es básicamente lo mismo Mezclar negro con blanco Para dar detallitos Y bueno, poco más Y ahora sí que sí Vamos a lo interesante A dar el tono piel de las sombras Utilizaremos primero un color morado para dar base Y después encima con un color piel o durazno Como vosotros lo llaméis Depende del país Pues iremos mezclando los colores En las zonas más oscuras Podremos usar algo de color rojo Para reforzar la sombra Aquí veis que me estoy ayudando con el dedo Para que se mezcle mejor Y la verdad es que esta técnica va bastante bien para hacer piel Y os la recomiendo En verano voy a intentar estar más activo A ver si podemos llegar a la cifra de mil seguidores Os lo propongo No sé si llegaremos Pero lo vamos a intentar A darle caña Y pues espero que vosotros también me deis vuestro apoyo Y pues dejéis en comentarios Que tal os parece el dibujo y el vídeo en general Y pues eso Chao Momento laca En la parte de la ropa La verdad es que no me complique mucho Lo único que hice fue mezclar tonalidades de negro y grises Para así concebir esta textura Ir intentando hacer textura de ropa Pero bueno Salió lo que salió Bueno Ahora vamos al pelo Normalito Simplemente mezclar negro con grises Igual que la ropa Y blanco Y bueno Básicamente eso En el fondo Como este Mikey es bastante oscuro O ya sabéis los que os habéis leído el manga Pues pensando en oscuro Pues lo más fácil es hacer el fondo negro Poniendo una base de agua Y por arriba pigmento Y así es como ha quedado el resultado de este Mikey Espero que os haya gustado mucho Dejad en comentarios que os parece Regaladme un like si os ha gustado Suscribiros y activad la campanita Y pues eso Apoyar el canal para seguir creciendo Y eso es todo Chao ¡Tapoyar el canal! ¡Tapoyar el canal! ¡Muitoار to Show them who's in charge! ¡Muitos usamos! ¡Vamos a la vuelta dieciada! ¡Muitoare! ¡Suscríbete al canal! ¡Si nos vemos! Watllowán, lo buscamos!